¡Segucer! Hágame el favor, compadre de gente Que he hecho a ventana, marocita Todos lositos si hay enle on-te Hágame los puertas si se ofende ¡Segucer! Hágame el favor, compadre de gente Que he hecho a ventana, marocita ¡Segucer! Hágame el colita, minuto De habernos puertas si se ofende ¡Habrate de gente! Que yo le acento con el alma Para esa linda morenita Sin la vieja joven salada A donde muerde mi dorada Es la verdad que se impara A donde muerde mi dorada 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 Y en esa forma el corazón En cuanto llegará la verdad El día de Dios se va a fugar Y de ahí resta en mi amor El día de hoy no se va a llorar y me alimenta mucho amor El día de hoy no se va a llorar y me alimenta mucho amor El día de hoy no se va a llorar y me alimenta mucho amor El día de hoy no se va a llorar y me alimenta mucho amor Y me alimenta mucho amor El día de hoy no se va a llorar y me alimenta mucho amor